Bueno, he preparado una carta para que no se me olvide, sobre todo la gente, tanta gente que te voy a agradecer. Perdóname porque hoy estoy más nervioso que nunca, me he quedado en rueda de prensa, pero hay mucha gente, estoy muy nervioso, yo creo que es un día especial para mí y bueno, he empezado a leerla y espero que lo entenda yo. Lo primero, gracias a todos por venir a la rueda de prensa de despedida. Hoy me despido después de seis años increíbles para mí. Vine en división de honor creyendo en un proyecto muy bonito, arriesgando por bajar dos categorías, pero tenía muy claro que quería estar aquí. ¿Quién me iba a decir que iba a pasar tales tan bonitas como la remontada, como el ascenso contra el chicle industrial a la tercera, la remontada a las cabezas que nos hacía campeones, el ascenso en Puentejerina a segunda red o que más tarde íbamos a disputar la Copa de Ríos en Xavín. Me voy no porque quiera, que quede claro, con la conciencia muy tranquila de haberme dejado todo por este escudo y otros colores. Peleando hasta el último segundo de cada partido, independientemente de estar ascendido, descendido o no jugando nada, anteponiendo siempre el beneficio del club al personal. Porque para mí ha sido un honor y un privilegio vestir esta camiseta cada domingo y representar como capitán al equipo de mi ciudad a las 24 horas del día. En estos años he rechazado ofertas mucho más fuertes económicamente y que probablemente muchos no sepan, incluso los que mandan, como la de primera red verano pasado u otros equipos años atrás y sin exigir nunca ni un céntimo más por ello. Al contrario, me bajé el contrato para ayudar al club y lo volveré a hacer porque es mucho lo que le debo al Jario Deportivo Fútbol Club y a todos los jerecistas. Siempre he intentado ayudar en todo lo que he podido. He intentado recibir a los compañeros de Fueda para que se sintieran como en casa e integrar a los chavales del filial para que se sintieran como uno más. Y les pido perdón a todos si alguna vez por mi exigencia les he molestado, pero siempre quería que supieran al club que pertenecían y las exigencias que había para que se adaptaran lo antes posible. Son tantas personas a las que tengo que agradecer que aquí sí que me voy a extender un poco más. Quiero dar las gracias a los celadores, a Antonio, a Miguel, a la limpiadora, a la seguridad de los partidos y a todas aquellas personas que trabajan en Chavín y siempre me trataron como no les gustaría. Gracias a todos los socios, a todos los jerecismos, por el cariño que siempre me había transmitido, en especial desde que salió la noticia de que no contaban conmigo. Gracias por los mensajes que he recibido y perdón por no contestar a todos. Pero han sido días muy difíciles para mí y quería esperar hoy para agradecerlos públicamente. A Javi Copano públicamente quiero agradecerle tu coherencia, tu cercanía y tu cariño. Ojalá estén muchos más años cerca de Jerez, sería muy bueno para nosotros. Quería dar las gracias también al Colectivo Sur. En seis años que hemos caminado de la mano nunca me he sentido solo, algo que hay que agradecer. Como también tengo que agradecer el trato que habéis tenido conmigo desde que llegué, siempre estando al pie del cañón, como por ejemplo con el COVID cuando estuviste cerca para todos. En especial a Carlos y a Bolas, gracias por todo. Siempre habéis estado para todos desde que llegué y espero que lo sigáis haciendo. Os lo he dicho ya en privado y os lo quería decir en público también. Gracias Bolas por dejarme conocer a tu familia y nuestra encantadora con tu permiso Leire. Para mí eso tiene mucho más valor que cualquier cosa. Muchas gracias de corazón. Gracias también a los trabajadores del club que no tienen tanta visibilidad, pero hacen un trabajo impresionante. A Ermi, Pepe Benítez, Pepe Tejero, la familia Oca y mucho más que se me olvidan. Gracias por estos seis maravillosos años. Gracias a todos los niños y niñas herrecistas, nuestro futuro. Sois el recuerdo más bonito que un futbolista se va a llevar. Permitidme que os dé un consejo. Que nadie os diga nunca que no valéis. No sois más malos, pero tampoco más buenos que nadie. Os lo dice uno que fue descartado dos veces y hoy se despide con el cariño de tantísima gente después de seis años disfrutando en su tierra. Gracias José María Aguilar por cuidarme en el hospital de Villanueva después como lo hiciste. A Rosani Corchado por el trato que me habéis dado. A Ignacio de la calle y su familia por el saber estar en todas las situaciones, sobre todo las complicadas, y por dar esa estabilidad tan necesaria en un equipo de fútbol. Gracias por tu cercanía también. Gracias a la directiva al completo encabezada por Rafael Coca por confiar en mí y por tratarme con cariño aún habiendo pasado los cuatro años, en especial a Sebastián. Gracias a Bernardo Valenzuela. Solo nosotros sabemos lo que me ayudaste y aconsejaste desde el principio. Gracias a Pepe Masegoza, Andrés García Tebar, Uribe, Francis José Herrera, junto a David Rodríguez, Pablo Iatis, entrenadores que confiaron en vida desde el principio. Metí un especial a Pepe por ayudarme tanto en mi llegada y a José Herrera, por esa cercanía y esa psicología positiva que tanto me ayudó y me sigue ayudando para tirar hacia adelante. Gracias a Rubén Ramírez, Dani Aguilar, Felipe y Ale. Sin vosotros no hubiera podido competir estos seis años como lo he hecho. Ale, he estado por ahí creo. Gracias por todo, siempre has estado y estás para todo y te lo tengo que agradecer públicamente. Eres el número uno como siempre te digo y estoy seguro que te esperan grandes cosas. Quiero continuar dándoles gracias a mis compañeros, desde mis capitanes cuando llegué, en división de honor, Barba Padilla y Tamayo. Gracias por todo el apoyo que me diste, por vuestro recibimiento, por vuestra ayuda y por vendránme vuestra amistad. A mis capitanes el último año, pero a estos cabrones voy a dejarlo para el final. A todos los compañeros que he tenido aquí por el respeto que siempre han tenido conmigo y por pelear juntos defendiendo estos colores, que son mis colores. Muchas gracias. Gracias al Culia y a la Fundación, porque gracias a vosotros conocí la Asociación Proyecto por una Sonrisa y en ella personas de un valor incalculable. Me habéis hecho mejor persona sin duda. Me habéis enseñado mucho más de lo que imagináis y seguiréis siendo voluntario el tiempo que pueda ayudando a esos pequeños superhéroes. A Dani Herrera, gracias por todo. Estaré eternamente agradecido por tu ayuda cuando estabas aquí y en mis problemas personales. Sinceramente creo que siempre estaré en deuda contigo. A compañeros que hoy en día son mucho más que amigos. Adri Rodríguez, Zafra, Frank Ávila, Joaquín, Jabilillo, Jacobo, Alain, Jesús López, Camacho, Gurrito, Bruno, Lolo, Lolo Garrido, Padilla y algunos que se me olvidan. Gracias por simplemente estar y sufrirlo conmigo. Al final esto es lo bonito del fútbol, las amistades que quedan para siempre. A risarte. Aquí conmigo, al igual que los seis años. Gracias por todo. Simple, humilde, trabajador, jerecista, buen amigo y cercano. Se me acaban los calificativos, pero te mereces todo lo bueno que te pase. El jere y el jerecismo necesitan mucha gente como tú. A González, mi viejita. Por estos seis años. Por tu humildad, tu cercanía, por apoyarme y respetarme. Es un lujo para mí haber compartido este tiempo contigo. Amiga y fisio. Cinco años increíbles juntos. Gracias porque sin ti no hubiera aguantado. Me recuperaste de la lesión de rodillas y acabamos celebrando un ascenso. Eres parte de lo mejor que me llevo. Un tío diez y un profesional impresionante. Gracias, hermano. A José Herrera. Gracias, Viste, por todo. Por enseñarme y ayudarme más de lo que crees. A ti y a todo tu cuerpo técnico. A ti, Pablito y a David Rodríguez. Gracias de corazón. A Camaso, mi viejita, porterazo que bajaste, división de honor siendo el menos colorado de tercera. Y te partiste la cara literalmente por nosotros. Eso yo nunca lo olvidaré. Gracias por tu cariño, por el día a día y por ser como eres, una persona de diez. Y a mis capitanes de este año. Baeza, por ser mi hermano pequeño, por dejarte aconsejar, por ayudarme siendo tan joven, por tu alegría, tu amistad y tu cariño, por aguantarme y a veces incluso frenarme con mis arrebatos. Para mí eres como de mis familias. Muchas gracias, Manolito. A Oca. Gracias por ser compañero. Líder competitivo como el que más. Amigo de tus amigos. Por estar estos tres años peleando juntos por nuestros colores. Por ayudarme tanto a cambio de nada. Y por abrirme las puertas de tu casa con Raquel para conocer y querer tanto a mi querido Antoñito. Te voy a echar de menos en el día a día muchísimo, hermano. A Marcelo. Gracias por ser un ejemplo. Por tu jerecismo. Por enseñarme a seguir peleando cuando creía que no podía más. Por tu trabajo, por tu positividad y por tus valores. Tantas cosas he aprendido de ti en estos cinco años juntos que me faltaría tiempo y folio para agradecértelo a todos. Gracias de corazón, hermano. Gracias, José Granado. Alma de nuestro club. Son tantas cosas las que hemos vivido que no sé por dónde empezar. Lo mejor es que cada vez que hablo de ti siempre me sale una sonrisa acordándome de alguna. Gracias por tu amistad verdadera, por ayudarme en los peores momentos y disfrutar conmigo en los buenos, como si fueran tuyos. Como voy a ser al menos, ese abrazo y ese beso para la mañana. Siempre estar aquí para todo lo que necesite porque eres muy especial para mí. Gracias, Edu Villegas. Me inculcaste al jerecismo y espero no verte defraudado. Lo he hecho lo mejor que he podido. Con tus consejos y tus llamadas. Gracias por tenerme, jerez. Porque si tú no hubieras estado, seguro que no hubiera venido. Me lo pintaste tan bonito que era imposible decir que no. Y no te equivocabas. Me enseñaste una palabra que hoy en día es muy difícil que muchos la cumplan. Lealtad. Y yo, hermano, como tú querías, pues nuestro equipo la he tenido. Gracias, viejo. Gracias a mis padres y a mi hermano Grego por estar siempre, por sufrirlo conmigo. Sé que ha sido un año muy difícil, pero nada que no lo arregle el seguir peleando. Al final la vida es eso, etapas. La mía se acaba aquí, pero me habéis enseñado a seguir peleando y a no tirar la toalla. Y eso haré. Os quiero. Gracias, hombre, hermano Lolo. Muchas veces, padres. Y muchos hermanos pequeños. Sabes lo especial que eres para mí y lo agradecido que estoy por todo. Sufrimos juntos y compartimos alegría. Y yo públicamente te tengo que dar la gracia hoy porque en estos seis años, como desde pequeño, hemos sido inseparables y me has ayudado muchísimo. Eres el mejor. Gracias a mi cuñete eres por la maravillosa mujer que eres. Y por traerme a mis dos sobrinos, que es lo que más quiero en esta vida. ¿Y cómo no voy a dar las gracias a Eres Deportivo Fútbol Club si gracias a las actividades sociales, como he dicho, antes conocí el proyecto Pono de Sonrisa. Y ahí conocí a la mujer más increíble del mundo. Mi novio y mi futura mujer. Luchadora, humilde, con unos valores espectaculares y brillando con luz propia por donde vas. Sé lo que has sufrido este año conmigo y sé lo mal que lo has pasado todo día a mi lado. Gracias por estar siempre para todo, por ser como eres. Te quiero mucho. Me despido, como he dicho antes, con la conciencia muy tranquila de haberme dejado el alma por este escudo y por esta afición. Y solo quiero deciros algo. Espero que me recordéis por un capitán que lo dio todo por nuestro club, pero sobre todo como una buena persona. Gracias por estos seis maravillosos años. Gracias. 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 Gracias.